Y los alacranes de Panchimalco se alistan para su siguiente encuentro este sábado contra los Tigres de Zumpango, Unidad Deportiva Panchimalco. Ahí se va a realizar el partido dentro de la jornada correspondiente a esta semana, jornada siete, dentro de la cuarta división profesional premier, con derecho a ascenso, así es que el equipo de casa alacranes de Panchimalco recibe a los Tigres de Zumpango, la entrada es libre, vaya usted para presenciar el partido, se antoja interesante, los chamacos ya sabe usted cómo corren, cómo corren, dan espectáculo y si están en casa hay que apoyarlos. En Panchimalco alacranes de Panchimalco contra Tigres de Zumpango, cuarta división de fútbol.